Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la una. Antes de presentar a mi invitado, voy a decir algo breve, breve. Me acaba de llamar un amigo que estaba bajando al aeropuerto de Maiketía, una persona que conozco hace muchísimos años, muy seria, para contarme que unos funcionarios de la Policía Nacional los detuvieron en la primera entrada hacia el aeropuerto, tres funcionarios que están allí. Y bueno, martillaron al chofer, le pidieron 20 dólares y bueno, el señor tenía 15 dólares, le dio 15 dólares. Entonces un llamado a las autoridades para que pongan preparo en estas situaciones. Lamentablemente, pues estas cosas ocurren y la gente no denuncia por muchas razones, pero eso acaba de pasar hace minutos, allí en la bajadita. Tres funcionarios de la PNB que están allí en la curvita. Algún inspector, algún funcionario, alguien que se preocupe de verificar. Y revisen a los funcionarios a ver si tienen la platica ahí encima. No sé, es un hecho a lo mejor menor para tantas dificultades que tenemos en Venezuela, pero es parte de lo que tenemos encima de la hiperinflación, los problemas derivados de todas las dificultades que tenemos, etcétera, etcétera. Pues hay que también tener que enfrentarse a situaciones como la matraca policial, que es una de las cosas más terribles que ocurren. Pues se supone que esos funcionarios deben darle confianza a los ciudadanos y más bien se convierten en un factor de terror cada vez que paran a alguien en un alcabal. Y sobre todo si se trata de jóvenes en esa misma curvita y en esa misma vía, porque ahí lo hacen la policía de Vargas, la policía nacional y funcionarios de otros cuerpos que tienen la costumbre los fines de semana de martillar a los muchachos. Eso lo ve uno y ya es un hecho cotidiano. Hasta los mandan a comprar desayuno, les retienen los papeles, etcétera, etcétera. Pero bueno, hasta ahí mi comentario sobre ese tema. Vamos a hablar de economía y le doy la bienvenida a Leonardo Buniak, economista con quien siempre es un gusto conversar porque, bueno, nos clarificas muchos temas. Y por lo general hablamos contigo de economía petrolera y de la geopolítica del petróleo. Y de banca también. Y de banca también hemos hablado. Pero yo quiero comenzar hablando sobre este aumento salarial que acaba de dictarse, que tiene dos componentes. 150 mil bolívares, salario mínimo, más 150 mil de cetatique. El aporte de cetatique no va a prestaciones sociales. Y los pensionados no reciben el cetatique. Eso es correcto. Entonces, bueno. Mira, yo creo que lo primero... Lo bueno y lo malo y lo feo de ese aumento, ¿no? Si me permites, ¿no? Yo creo que vale la pena, para complementar lo que dijiste en principio, recordarle a todos los venezolanos que en Venezuela hay libre convertibilidad bolívar dólar en todo el territorio nacional. Que no es un pecado cargar 10 dólares ni 5 dólares encima. Porque un poco la excusa también que se pone es que usted no debe cargar dólares encima. Y démalo para acá. Esos son ilícitos. ¿De dónde los sacó? Entonces, ese tipo de cosas, porque la gente está preparada. Busqué los decretos. En Venezuela hay libre convertibilidad bolívar dólar en todo el territorio de Venezuela. Es obviamente tamparado por la ley de Banco Central. La ley de ilícito cambiario fue abolida, fue derogada. Así que no es criminal. O sea, no es un crimen cargar moneda de trajera encima. Sobre todo la gente que viene del aeropuerto o va para el aeropuerto. Que es totalmente lógico. Buen punto. Bueno, un puntico allí para complementar. Porque yo creo que de verdad esto está ocurriendo reiteradamente en todas partes del país. Mira, lo primero que debo comentar sobre el tema del salario. Es que, bueno, por ahí hay gente que dice que los economistas estamos en contra de los aumentos salariales. Cuidado, yo creo que el aumento salarial es justo. Lo que es insuficiente, muy, pero muy insuficiente, pero es correcto que se haga aumento salarial. A mí me encantaría, de verdad, me sorprendí muchísimo cuando un diputado de la Asamblea Constituyente es quien anuncia por Twitter y con una fotografía de una gaceta que creo que ni siquiera era la que era y anuncia que viene un aumento salarial y que el aumento es de tanto. Yo me sentí muy preocupado. De hecho, me llamaban unos periodistas y yo decía, mira, yo te voy a aclarar sobre eso porque para mí eso es algo que puede ser no... Es oficioso, no oficial. Que puede no ser oficial y de verdad que a lo mejor ambos metemos la pata. Pues resulta que sí era oficial. Y uno espera que sea el ministro de Finanza, que sea el ministro del Trabajo o el propio presidente de la República quien haga un anuncio de esta naturaleza tan importante porque esto debe ir acompañado, Vladimir, con una exposición de motivo donde el presidente dice, hemos decidido aumentar el salario por la tal razón queremos devolver a los venezolanos su capacidad de compra, el poder adquisitivo de la moneda queremos recuperar la pérdida de salario real como consecuencia de la hiperinflación pero además queremos anunciarle un conjunto de medidas complementarias que puedan abatir la inflación y no pulvericen este aumento. Ahora, ¿cómo se puede hacer, ya que tocas ese punto, Leonardo? ¿Cómo se puede hacer en una economía hiperinflacionaria para reponer el poder adquisitivo deteriorado del trabajador, del asalariado, del poder adquisitivo de la moneda sin caer en prácticas que aceleren la hiperinflación aún más? ¿Cómo se logra eso? Así es. Por eso es que en un momento determinado que se decide hacer un ajuste en Venezuela y se decide hacer un plan de estabilización macroeconómica para resolver y abatir el tema de la inflación hay que reconocer que devolver la autonomía al Banco Central de Venezuela para que corte el proceso de monetización del déficit no se puede hacer de una sola vez. Tú tienes que hacerlo de manera gradual, lo que significa que debes seguir conviviendo con el proceso de inflación por un tiempo más. Hay una lucha entre los economistas sobre que hay que devolverle ya la autonomía al Banco Central de Venezuela para que de inmediato se corte el financiamiento monetario al gasto público, de manera que estos aumentos no se puedan hacer. Que ya no se puede hablar de la maquinita porque ya no se imprime dinero. Así es. Se emite vía... Pero se hace vía digital, se imprime digitalmente. Entonces el punto está en que ciertamente este aumento salarial va a tener impactos en la inflación y básicamente porque el sector privado no tiene mayor problema. Buena parte del sector privado ya te remunera por encima de los 15 dólares. Estos aumentos son exactamente 15 dólares. Son 300 mil bolívares al tipo de cambio oficial. Entonces buena parte del sector privado ya te paga por encima de los 15, 30, 35 dólares más o menos. Y lo ganan en promedio mucha gente en muchos sectores de la economía venezolana. El gran tema viene para el sector público. Y es que recuerda que este aumento salarial de una vez impacta pensionados seguramente porque eso viene pegadito allí y todos los esquemas de subsidio... Menos el ZTDIC. Y todos los esquemas de subsidio que están en las misiones. Chamba juvenil, Madre de los Barrios, el bono para el discapacitado Sergio Hernández, el parto humanitario, todo aquello se va a ver impactado. ¿El problema es si eso sale de la maquinita? ¿De la maquinita virtual o sale de la producción petrolera? Va a salir de la maquinita. Porque tú bien sabes que la producción está en 644 mil barriles. El flujo de cada tesorilla está completamente seco y lamentablemente va a salir de la maquinita. ¿Y por qué va a salir de la maquinita? Llamamos a una experiencia reciente, agosto de 2018, cuando el presidente anunció la reconversión monetaria. Tú debes recordarla muy bien. Yo, de verdad que yo me quedé impresionado cuando el presidente dice en ese momento que vamos a definitificar cero. Pero después reconoce, que eso fue una sorpresa para muchos economistas, que en Venezuela hemos estado financiando el gasto público con emisión inorgánica de dinero. Dicho por el presidente Nicolás Maduro. Yo no lo podía creer. Inmediatamente yo dije, aquí lo que viene es una rectificación de inmediato. Y me alegré, porque lo bueno es que es reconocerlo. Entonces resulta que en ese momento la liquidez monetaria de los bolívares que circulan estaban en 60 mil millones de bolívares. Vladimir, no había terminado el presidente del discurso, y ahora me estuviera escuchando. No lo había terminado cuando dijo, vamos a entregar además un bono de compensación por la reconversión monetaria de 600 bolívares soberanos a 10 millones de beneficiarios. De un solo pulmazo. En el mismo discurso que anunciaba déficit cero. Dijo que iba a incrementar el gasto en 6 mil millones de bolívares soberanos que trajo como consecuencia que la liquidez monetaria una semana después que estaba en 60 mil millones pasó a 66 mil millones. Agosto de 2018. ¿Sabe cómo cerró en diciembre? En 960 mil millones. ¿Sabes cómo estaba hoy? La semana pasada publicada por el Banco Central. 15.8 billones de bolívares. Usted pasó de 60 mil millones el día de la reconversión monetaria a 900 mil millones cierre de año cuatro meses después y hoy está en 15.8 billones de bolívares. Te pregunto ahora. ¿Cómo salió? ¿Cómo pegó ese salto? ¿A consecuencia de? A consecuencia de la monetización del gasto público de carácter clientelar. Nuevamente el Banco Central acudiendo al expediente negativo de financiar inorgánicamente el crecimiento del gasto del gobierno central y de petróleo de Venezuela. Entonces estamos cayendo nuevamente y reiteradamente en el círculo vicioso del perro que se muerde la cola. Pero fíjate algo que me preocupa de lo que tú has dicho. Tú decías hace un instante que ya el sector público ajustó, en general ajustó y cuando usted va a hacer una compra o va a mandar a reparar algo, ya ese ajuste está hecho. Pero ¿cómo va a impactar este aumento? ¿Cómo debería impactar en términos reales este aumento en la inflación? O sea, aunque ya el sector privado ajustó, ¿esto puede tener algún impacto? Obviamente porque está un problema de oferta y demanda también, ¿no? Es que lo va a tener básicamente porque lo que viene atado a este aumento es mayor emisión monetaria. Y te voy a poner un ejemplo, pero clarísimo. Tú recuerdas que hace tres semanas atrás hubo un brinco tremendo del tipo de cambio paralelo, de 19 mil, de 20 mil a 25 mil. Entonces la gente dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó cuando el mercado estaba seco? Porque hay un encaje legal del 100%, recuérdate que a la banca se tiene un encaje del 100%, que significa eso, que todos los bolívares que la banca capta deben ser encajados en un 100% en el Banco Central. El crédito bancario está literalmente extinguido, paralizado, la intermediación financiera ya cercana a acercarse a cero, dirían los estadísticos, una curva asintótica que se acerca al eje de las X y en consecuencia vino PDVSA, anunció unos pagos a proveedores en bolívares con dinero del Banco Central y el tipo de cambio explotó. Tenemos que hacer una pausa antes de que explotemos aquí en los controles porque me están haciendo seña. Ya venimos con Leonardo Buniak. Nuestra etiqueta Buniak a la una, K al final, Buniak a la una. Ya regresamos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba Globovisión en Instagram, arroba Globovisión en Facebook, Globovisión en Telegram, Globovisión Piso Oficial Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube Soy Globovisión Soy Globovisión Soy Globovisión